Buenos días, exploradores. Bueno, de todas maneras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos con la agencia de viajes Tiamat a conocer una serie de sitios bastante representativos de acá, de la ciudad de Salta. Muy curiosamente, invitados todos ustedes a que disfruten conmigo este viaje por Sudamérica, en estos momentos en la ciudad de Salta y en otras poblaciones aledañas. Bueno, vamos a ver entonces este recorrido que tiene un costo de $60,700 pesos argentinos. Las poblaciones ahí se ven Salta, Ojoy, Pomamamarca, Telcara, Omahuaca y Ornocal. Esa es el plan que se tiene para el día de hoy. La más extensa del país. Cuando hablamos de la quebrada, chicos, hablamos de dos cordones montañosos y un río de por medio. Se extiende 200 kilómetros hacia el norte. Vamos a hacer varias pausas porque ahí lo ver es muy bonito para conocer. Sin embargo, de acuerdo al plan, la primera escala la hacemos en volcán, para esquiarar un poquito las piernas, baños. Y desde allí ascendemos hasta Purmamarca, donde allí nos espera el Cerro de Siete Colores. Colores que establecen diferentes periodos de formación en la tierra. Diferentes periodos evolutivos de la vida en el planeta, o inclusive cambios cataclínicos. Maravilloso este lugar. Desde allí continuamos hasta Tilcara. Los chicos que hacen Ornocal, allí en Tilcara, hacen el transbordo. Mientras, los que no, nos quedamos allí en Tilcara para conocer un sitio arqueológico muy importante. Hablamos del Pucará de Tilcara. Albergó a más de 1500 habitantes este Pucará. ¿Qué significa en qué hecho a fortaleza? Sin embargo, toda esta quebrada albergó a etnias re-incaicas. Desde allí continuamos hasta Humahuaca. Pero antes vamos a hacer una escala, chicos, en un lugar maravilloso, donde van a conocer más acerca de la cultura. Pero en este caso a través de la alfarería. Van a ver cómo los artesanos rápidamente transforman un pedazo de arcilla en una bella pieza de cerámica. Desde allí, la ciudad de Humahuaca. ¿Y quién mejor para contarnos la historia de Humahuaca que un humahuaqueño? Allí va a subir un guía local que nos va a contar todo acerca de la ciudad. Mitos, leyendas, costumbres, tradiciones. Vamos a hacer una escala también para conocer más acerca de este circuito. La gastronomía, su música. Ya después, tiempo libre, nos reagrupamos con los chicos que bajan del Ornocal. Y finalmente emprenderíamos el retorno a Santa. Vamos a cubrir una distancia en total de 520 kilómetros. Sin embargo, durante esta distancia vamos a ver una enorme diversidad. Las montañas van a jugar un papel central el día de hoy. Y van a definir cada una de las temáticas. Desde los diferentes patrones del clima, la biodiversidad o inclusive las características etnogiográficas de los habitantes. Ya que hoy, allí en Humahuaca, vamos a ver a los pollas. Polla es una palabra quecho. Significa eminencia o excelencia. Pero también se le llama colla a los habitantes de las altas montañas. Allí vemos claramente sus características etnogiográficas que consisten en que lo siguiente. Son más bajitos de altura porque la falta de oxígeno, pues, condiciona el crecimiento. Su color de piel es más oscuro que el mío para protegerse de una intensa. Y es radiación ultravioleta. Desarrollan pulmones más grandes, corazones más grandes, extracapilares en sus extremidades superiores y inferiores. Y así, pues, chicos, estas características etnogiográficas andinas las comparten todos los que habitan en una enorme ecoregión llamada los Andes, conformada por Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Pero así también estas montañas van a definir los diferentes patrones del clima. Si bien comenzamos la mañana nublada en Salta, yo les prometo sol, chicos. Si no hay sol en Humahuaca, les paura el marzo a todos los que dicen. Estos diferentes... Bueno, bienvenidos al Jujuy, Volcán Restaurante. Aquí esto es un paradero obligatorio de los... de las combis, de las diferentes empresas transportadoras de turismo. Acá... hacía rato que no sentía frío. Se siente un clima mucho más fresco porque en la parte donde veníamos estaba haciendo un calor bastante, bastante grande, bastante, uy, sofocante. Temperaturas de 39 hasta 45 grados. Entonces, pues, vamos... Vamos ya aclimatándonos a un clima un poco más frío. Y... en este paradero... es donde hacemos un pequeño descanso. Y continuamos... el camino. ¡Gracias! 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 Mira a Cabal El Camino de Mesa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y en el pastoreo. Gracias. 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 Bueno, exploradores. Hasta aquí llegamos en el día de hoy, llena de emociones, hermosos paisajes. gente encantadora y definitivamente seguimos visitando argentina si tienen algún comentario para hacerlo con mucho gusto lo leeré por favor suscríbase de like y comenten por favor qué sitio de argentina me gustaría que ustedes me insinuarán muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo